Bien señores, estamos, como ya habíamos dicho, con nuestra invitada que vamos a conversar y vamos a usar, en primer lugar, no es, yo no la voy a presentar, es decir, yo no la voy a entrevistar, porque este espacio es de ella y ella es quien va a presentarse a ustedes y es quien va a irle explicando algunas razones de su éxito, de su emprendeduría, de su ánimo, etc. Así que buenos días, unirse. Muy buenos días, don Marco, ¿cómo se encuentra? Yo muy bien, sobre todo bien por tenerte aquí en este espacio y por darme la oportunidad de que podamos hablar, decirle a la gente todo lo que puede hacer, no importa en qué condiciones se encuentre. Y en ese sentido, pensando en el ejemplo que cada uno tiene para brindárselo a la sociedad. Es decir, que esa es nuestra ponderación de hoy. Exacto. Bueno, una de las cosas que yo me... Primero, sí, te digo, dígale al público su nombre, su origen y todo lo que usted considere. Bueno, yo soy oriunda de Santiago, me llamo Eunice Gómez, es un placer para mí estar acá con don Marcos, compartir este espacio y que puedan aprender un poco de lo que he ido aprendiendo a través de 20 años de trabajo que tengo. Y esto me ha permitido poder ir emprendiendo poco a poco, ir enseñando primero a las personas que tienen esa necesidad de aprender y de seguir hacia adelante. Ese es uno de los factores de los cuales me dirijo y me permiten poder enseñar a eso que me dedico. Y soy cosmetóloga, lo cual me permite poder enseñar a otras mujeres que quieren emprender hoy en día y que realmente necesitan, tienen la necesidad de aprender y que pueden evolucionar a otro nivel y poder establecerse en el momento, don Marcos. Como está la situación hoy en día, tenemos que buscar recursos que nos permitan poder emprender y que la mujer pueda tener ese factor tan importante como es el emprendimiento y tener un negocio propio y poder tener la facilidad de que podamos generar ingresos a nuestros hogares porque realmente hoy en día son pocas las mujeres que trabajan y las que trabajan tienen pocos ingresos y las que trabajan quieren seguir aprendiendo. Y a eso es que me dedico, a enseñar ese tipo de emprendimiento que es la cosmetología en la cual las mujeres pueden trabajar hasta desde su casa. Cuando UNICE se dio cuenta de que era posible, por un lado, ¿cuándo, qué tiempo hace que se atrevió a romper y a exponerse al fracaso o al éxito? En realidad son dos condiciones que andan juntas. Sí, muy juntas. Bueno, cuando yo inicié, hace ya cinco años que inicié con este proyecto de enseñanza, esto me permitió, yo entendía que tenía la facilidad de enseñar y comprendí que había una necesidad profunda en las mujeres porque me escribían, aparte de eso yo soy youtuber, me escribían por el YouTube, por el Instagram y me decían, necesito aprender, me gusta tu forma de enseñar. Entonces, ya aquí yo tomé la decisión de emprender este tipo de negocio que es enseñar. O sea, yo enseño cosmetología para que la mujer hoy en día pueda obtener un, vamos a decir, un trabajo fácil, un trabajo que te permite mantener a tus hijos y que te permite poder tener ingresos extras. O sea, que un trabajo que tú puedes estar de noche en tu casa y de noche tú trabajas, en la mañana por igual, eso no importa, hasta domicilio que tú lo hagas, tú trabajas. Supongamos que hay una mujer, sobre todo vamos a hablar jóvenes, de la juventud, porque ya a veces la gente como que se entrega, dice, no, estamos servidos. Pero una mujer joven, por ejemplo, que tenga mínimo un niño, porque se atrevió a tener un bebé a temporaneidad, exactamente, por un lado, a lo mejor con un trabajo muy forzado para ella y su niño. Ante todo eso, ¿qué puede hacer? Para ir puntualizando, ¿qué podría hacer esta muchacha con un niño? Un trabajo, de estos trabajos que hay totalmente absorbentes y desconsiderados, ¿qué podría hacer ella? ¿O qué le aconseja Eunice que puede hacer? Cuando te digo que trabaja, por ejemplo, aquí hay muchachas que trabajan, no importa, hasta los Viernes Santos. Sí. Bueno, nosotras somos una de las cuales, bueno, hoy, el viernes no se trabaja, pero porque lo respeto realmente por la Semana Santa y uno tiene que respetar las leyes de Dios. Pero la forma que usted me dice, por ejemplo, una persona que tiene ese emprendimiento y deseo de trabajar y que trabaja quizá en un sitio que no le agrade, tiene la facilidad, porque todas sabemos, todas sabemos lavar una cabeza y hacer unos rolos, que es a eso que me refiero. Lo que pasa es que perfeccionarlo es diferente. Por eso yo enseño para que tú seas profesional en poco tiempo y que puedas adquirir un conocimiento que te hace falta, que quizá tú eres empírica, pero que no te permite tú misma emprender, porque tienes miedo a la sociedad, miedo al que dirán o miedo si lo estoy haciendo mal. ¿Entiendes? Entonces yo me encargo de eso, de que tú no tengas ese miedo escénico y que puedas trabajar esa parte teniendo la seguridad de que tú vas a trabajar con personas y que vas a emprender sin la necesidad de tener muchas cosas. Porque un ejemplo, para adquirir un negocio de nuestro, o sea, nuestro, como es el salón de belleza, hasta con un lavapelo, bueno, yo inicié con un lavapelo, que el agua yo la tenía que cargar en una cubeta y botarla, y botarla para afuera. O sea, yo quería emprender. A mí no me importó cómo, pero yo quería emprender. O sea, fueron difíciles, tiempos difíciles, pero aún así yo no me paré. Yo cogí préstamo, eché hacia adelante, busqué la manera de dar los servicios. ¿Encontraste quién te prestara? En aquella época, bueno, hace 20 años ya, en aquella época era difícil y todavía lo es, porque muchas veces nos miran, quizá porque tenemos mal crédito, quizá porque no nos miran y no nos dan una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. ¿Incluye eso también ser mujer? Sí, muchísimo, muchísimo, porque la responsabilidad de ser mujer nos pone como por debajo. No estoy refiriendo que el hombre no sea un ende importante. No, porque me refiero en este caso a las instituciones crediticias, y a lo mejor te dicen, trae tu marido, o trae tu papá, o trae tu hermano. Sí, sí, sí. Lo primero que te pregunto es si tú eres casada. Eso es lo primero. Es lo primero. Pero una persona soltera, que quiere emprender, que quiere echar hacia adelante, ¿cómo puede emprender? ¿Qué credibilidad hay? ¿Se le hace más difícil a una soltera? Mucho, mucho más difícil, claro que sí. Mucho más difícil, porque ellos entienden, porque uno tiene un marido, creen que uno no puede emprender sola, y yo emprendí. O sea, yo estaba casada, ahora soy divorciada, pero no implica que yo no he seguido hacia adelante. He seguido hacia adelante normalmente. Claro está. Cuando fuiste en búsqueda de ese primer crédito para emprender, ¿cuáles fueron las dificultades reales que encontraste? Bueno, Marcos, déjeme decirle. Cuando yo cogí ese crédito, que fue semanal, fue un poco difícil. Yo tenía que pagarlo semanalmente ese dinero. Y ya usted sabe, con un crédito por encima de lo normal. Entonces, aparte de que era por encima de lo normal, yo tenía que pagarlo semanal, teniendo dinero o no teniendo dinero, pero yo lo pagaba. O sea, semanalmente, yo tenía cuatro y cinco clientas, siete, hasta ocho clientas. Todo va a depender del trabajo que tú realices. Entonces, eso implica que a veces a nosotras las mujeres se nos cierran las puertas, porque somos mujeres, pero no es que no significa que nosotras no podamos emprender. El mismo rol que usted hace, lo hago yo. Esa es la diferencia. Que usted es hombre y yo soy mujer, pero sí los hacemos, o sea, que podemos trabajar. Inclusive, en mi área hay muchos hombres que hacen este tipo de trabajo y no es que sean diferentes géneros. O sea, que lo hacen porque es un medio de trabajo. Y nosotras realmente gastamos mucho. La mujer gasta mucho. En el país ha instalado una cantidad de salones de belleza, como se le conoce. Sí. O centro de belleza. Sí. O centro estético. Todos entran dentro del mismo género, ¿verdad? Y se habla de cifra. Incluso hay estudios, por ejemplo, conozco de un doctorado de una universidad prestigiosa de los Estados Unidos, que un investigador hizo aquí un estudio sobre los salones de belleza. Y escribió un libro muy significativo, muy significativo, importante, que tiene el título de Pelo malo, pelo bueno, a propósito de la usanza nuestra. Sí. En esa población de salones de belleza que hay en todo el país, ¿cómo, qué aporte hacen las mujeres a través de los salones de belleza a la sociedad y a la economía dominicana? Bueno, en respecto a eso, al aporte que nosotros realizamos, hay muchas que estamos registradas. Ya hay muchos salones que están registrados y eso nos permite hacerlo un aporte porque pagamos impuesto. Yo pago impuesto porque yo estoy registrada. Hay muchas que no, que todavía tienen el temor de hacerlo por el hecho de que tienen que pagar el impuesto y aparte de eso, que tienen que comprar producto, tienen que darle el servicio al cliente y así sucesivamente. Pero sí hacemos un gran aporte porque inclusive damos trabajo. O sea, yo tengo mi salón de belleza pero yo tengo empleadas. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? Empleadas y alumnas. Sí, exacto. Y como doy clases, yo tengo las alumnas y como empleada, tengo unas cuantas empleadas. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que por lo menos en la economía nos permite dar un gran aporte porque nada más no soy yo. Hay muchas que sí, comprando los productos, ese es un impuesto que hay que pagar también. También, vamos a decir, en la economía aportamos mucho. Hay muchas, muchas mujeres que quieren emprender pero no tienen esa facilidad. Yo tengo entendido, y usted me corrige porque es todo un aprendizaje, que aquí hay empresarios o empresas que se dedica a instalarle, por lo menos a las mujeres que tienen, que de lo menos a las mujeres que se dedica a instalarle a instalarle a instalarle a instalarle a instalarle.